hola qué tal yo soy yo fito segovia creador y fundador de la comunidad figure eight as listo en este vídeo voy a hablarles un poquito sobre el tema del soporte de figure eight ya está funcionando tenía estaba teniendo problemas no estaba funcionando no se podían enviar tickets no se pedían crear tickets pero ya y por lo que puede ver ya está funcionando perfecto así que ya vamos a tener la opción de poder enviar nuestros tickets respecto a banderas respecto a pagos no realizados con el tema de figure eight elite si sólo con figure eight elite ya que el soporte es exclusivamente para figure eight y su plataforma principal o los pagos de esta plataforma principal que es figure eight el itzi o el it ya entonces listo nos lo guiamos en nuestra cuenta ya iniciamos sesión en nuestra cuenta por mediante este enlace si yo lo tengo en mis marcadores listo tenemos aquí nuestro dashboard nuestro tablero de estadísticas perfecto y ya podemos ir a la parte de gel que es la parte de ayuda ya lo voy a abrir en otra pestaña para que puedas ver con le das directamente aquí también si quieres no hay problema ya no hay problema y eso pero voy a tener dos pestañas abiertas ya listo ya está ya está funcionando esta de aquí es la página hasta aquí esta está en español esta es la página del soporte ya abrió por fin ya no está teniendo los errores que tenía y aquí podemos ver los topics más o menos para poder leer por ejemplo comenzando sobre figure eight vamos a ver ya qué es figure eight etcétera si ciertos datos sobre las tareas los niveles de exactitud preguntas y la prueba o test questions preguntas de prueba que son preguntas de prueba porque son importantes qué son el modo de prueba y el modo de trabajo qué pasa si una pregunta de prueba es injusta perfecto y hay información muy relevante ahora en lo que viene a ser el soporte me agrada mucho esto ha mejorado mucho su soporte en este aspecto ya y las banderas la exactitud los niveles etcétera está está muy genial sobre cuentas y pagos ya sobre nuestra cuenta figure eight el tablero de los colaboradores los socios del canal y sobre figure eight el que también te recomiendo y que leas que leas sobre estos puntos en realidad así tenemos que es figure eight elite listo por si es que no sabes cómo me pagan a través de figure eight el mira hay información súper importante y en el retiro mínimo el retiro máximo y retiros aprobados empleados a cuentas de paypal todos los miércoles ya exactamente pagan los miércoles la fecha la hora de cortes antes de las una antes aunque es recomendable que cobre antes de las 12 pm ya hora venezuela a ver listo pendiente los retiros solicitados antes de las 10 es en este caso con el horario de eeuu california si no me equivoco ya entonces está muy importante que lo leas también sí perfecto listo tenemos este de aquí que es figure él es el sitio web propio de figure eight ya o sea el canal o plataforma principal perfecto puedes ir leyendo también un poquito por aquí para que te informes un poquito más tenemos las reglas y políticas y en realidad que genial que haya mejorado mucho más su soporte y que te esté dando ya más información al respecto sí para crear un pique te vas a la parte de crear tickets si quieres ver tus tickets vas a view my tickets si tienes los idiomas en los que quieres ver el soporte y los artículos en general si listo a ver vamos a ver esta aquí ya está aquí no lo estudiado mucho estatus sistema operacional sobre el sitio bueno ya no tiene mucho que ver listo para crear un ticket le damos a crear un ticket y aquí escogemos la categoría así si tú has tenido una bandera si ha sido flagiado respecto una test question y una suspensión a una revisión de suspensión los canales sobre los canales los pagos de élite problemas de pagos de élite ya y también tenemos a ver problemas de pagos de élite el error de la plataforma figure 8 que suele pasar aunque por eso no hay que mandar mucho para lo que más lo vamos a utilizar es para las banderas para las banderas o para lo que es los pagos de élite en realidad ya si has tenido problemas de pago no te han pagado ha habido tal vez un error puedes poner aquí retraso de pago o falta de pago y escribir en tu descripción una reseña un comentario sobre tu problema así explicando más o menos lo que te ha pasado y por aquí puedes añadir lo que viene a ser fotos fotos capturas etcétera así al final terminas enviando entonces este es una buena noticia respecto a figure 8 el soporte ya está activo ya está funcionando ya no sirve si es que tienes una bandera puedes enviar tu ticket puedes crear tu ticket puedes estar haciendo tus reclamos y perfecto espero que este vídeo te haya servido que tengas muy buen día gracias